Canto de Censontles Las 400 Voces de la Diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Las 400 Voces de la Diversidad Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Como siempre, nos da mucho gusto conducir este programa. Yo soy Lupita Blanco de Radio Nandía. Desde Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca, les mando un cordial y afectuoso saludo. Y el día de hoy hablaremos de los efectos y problemas que la minería provoca en nuestros pueblos y comunidades. Pero antes, presento a mi compañero Arturo Espinosa. ¿Cómo estás Arturo? Hola estimada Lupita, muchas gracias. Como mencionas, la minería causa graves daños y conflictos en las comunidades. Así nos lo hacen llegar. Desde Cuyamecalco, Oaxaca. Esta producción que nos envían las y los compañeros de Radio Nandía. Los saberes de Naxinandá. Los saberes de Naxinandá. Y a todos aquellos que escuchan el programa radial Canto de Censontles. En relación a tu pregunta que me haces, ¿de cuál fue el impacto positivo y negativo en la extracción del mineral conocido como varita en la población de Cuyamecalco, Cuicatlán, Oaxaca? Lo que te voy a expresar en estos momentos es una posición de carácter personal. Lleva tres años detenido. No te puedo explicar a detalle cuál fue la causa, el motivo de esa detención de los trabajos de explotación. Porque desde que inició este proceso de explotación mineral en Cuyamecalco, ninguna de las autoridades municipales que han estado frente en sus tres años de gobierno nos han informado al respecto a toda la población. Quiero comentarte también que en sus inicios, hace aproximadamente 15 años, hubo crecimiento económico para la comunidad. Porque en un primer momento hubo contratación de trabajadores nativos de la población. Pero conforme la empresa se arraigó en la comunidad, poco a poco trajeron a sus trabajadores y los trabajadores locales fueron desplazados, fueron destituidos. Sería irresponsable de mi parte, de igual forma, informarte de la empresa minera. Hasta la fecha, yo de manera personal, yo soy originario nativo de Cuyamecalco, Vía de Zaragoza. Ninguna de las autoridades que les tocaron esos procesos de explotación, informaron a la comunidad sobre el nombre de la empresa que tenía a cargo esos trabajos. En cuanto al impacto social para la comunidad, no lo hubo. Por el contrario, se dañaron los caminos y alguna obra de carácter social que nos hayan dado a la comunidad por la extracción del producto, no la hubo. Si hubo acuerdos entre la empresa minera y las autoridades municipales, jamás lo informaron a la población en general. Tampoco no hubo ningún estudio de factibilidad de piso para la extracción del mineral. Pese a que es de dominio público, los que somos habitantes de Cuyamecalco, sabemos que hay una grieta que atraviesa nuestra población, el centro de nuestra población, y un río subterráneo que desemboca en el paraje conocido como Agua Fría, en colindancias entre los municipios de Santa Ana, Cuauptemo, Mazatlán, Villa de Flores y Cuyamecalco, Cuicatlán, Oaxaca. Este río proviene de la cueva conocida como el Cheve de Santa María Papal. Te señalo también que no tengo conocimiento si la Secretaría de Salubridad de Oaxaca intervino para prevenir a la población sobre las consecuencias de la respiración que genera el polvo por la extracción del mineral conocido como varita. No tengo conocimiento al respecto si intervino alguna Secretaría de Salud para establecer algún protocolo de salubridad para cuidar a toda la población de nuestro municipio. Máxime en estos momentos que estamos enfrentando las consecuencias de no cuidar nuestro medio ambiente con la infinidad de enfermedades respiratorias que tenemos en esos momentos y prueba de ello es la pandemia conocida como coronavirus. Por último, te comento que de continuar el proceso de extracción del mencionado mineral habría que considerar los puntos a los que te estoy haciendo referencia, entre otros. Por cuestiones de salud, por cuestiones de prevención, de algún hundimiento que se pueda dar en la población, entre otros. XHTFM Radio Nandia Comparte los saberes de Naxinanda Mazaclan, Villa de Flores, Oaxaca, México La minería ha perjudicado uno de nuestros principales lugares sagrados, Wirikuta y prueba de ello es que nuestro hermano mayor, el Venado Azul, está en peligro de extinción. Debido a las concesiones mineras que desde tiempos coloniales, hace más de 500 años, han explotado el altiplano de San Luis Potosí. El Consejo Regional Virarica se pronuncia ante la amenaza de legalización del jícuri peyote. En rueda de prensa convocada en la ciudad de Colotlán, Jalisco, las autoridades que integran el Consejo Regional Virarica por la defensa de Wirikuta se pronunciaron en relación al peyote, ya que es la máxima deidad del pueblo virarica, Tamatsi Kayumari, que se traduce como nuestro hermano mayor, Venado Azul, representado en el jícuri peyote, además de que es una especie en peligro de extinción y este hecho amenazaría la existencia del pueblo virarica. El peyote, algunos lo consumen como droga, pero en nuestras comunidades no es así. El peyote, nosotros lo consideramos el sagrado, pues, que es el sabio. Nosotros no somos nada. Sin él, no somos nada. Porque ese es el que hace todos los trabajos. Junto con el venado lo hace, porque la deudad es de miles de años, de millones de años. Eso se ha llevado. Es por eso que estamos peleando. Las autoridades que integran al Consejo Regional Virarica emitieron un pronunciamiento en el que desconocen y anulan, para efectos legales, el documento denominado Pronunciamiento de hermandad y apoyo al liderazgo indígena en el tema sagrado jícuri peyote para las tribus indígenas de Estados Unidos de Norteamérica organizadas como National Council of the Native American Church of North America, Canadá and México NCNACNA Inc. por sus siglas en inglés INDIGENOS PEYOTE CONSERVATION INICIATIVE IPCI Además, se desconoce cualquier acción de la Organización Norteamericana de Criminalist Nature, así como desconocen como embajadora de las comunidades viraritari que conforman al Consejo Regional Virarica, Angélica Valadez y a los integrantes de la familia Eger Valadez, quienes han utilizado acciones relacionadas con el peyote en Estados Unidos sin que el pueblo virarica tenga conocimiento al respecto No queremos que otras organizaciones hablen como nuestros representantes, sino al contrario de aquí tiene que salir, primero darse a conocer en las comunidades lo que se decida, es lo que se tiene que estar haciendo en relación a las organizaciones que quieren hacer uso del nombre del Consejo Regional Para concluir, señalaron que los acuerdos de las Asambleas Comunitarias son los únicos válidos y niegan tener algún representante en los Estados Unidos Sabemos que se quiere implementar una ley en Wirikuta para legalizar el peyote y eso es lo que nosotros no queremos, eso es lo que nosotros no queremos porque en Estados Unidos lo que pasa allá como que se replica en México se legalizó la marihuana y ahí viene la legalización en México si se legaliza el peyote en Estados Unidos, pues se va a legalizar en México entonces es lo que nosotros no queremos El Consejo Regional es cuando nos reunimos todas las autoridades para tomar algún acuerdo y de aquí partimos a nuestras comunidades a sacar la anuencia y otra vez vuelvo a ver otra sesión para ahora sí juntar los acuerdos Así es como se maneja Por la red de comunicadores Boca de Polen, Aucuem Ijares y Arturo Espinosa Canto de Sansuntles Ahora vamos a conocer cómo la Unión de Ejidos y Comunidades Atkolwa han organizado un proceso de defensa contra la irrupción de mineras canadienses en la región La preservación del medio ambiente y su forma de vida son las luchas que realizan las y los pobladores de Ixtacamaxtitlán, Puebla Ante el poder que se adueña de nuestra madre tierra y de nuestras vidas Ya se oyen las Comunidades en Resistencia Vamos defendiendo nuestra casa común Desde la diversidad cultural Hombres y mujeres por igual Defendiendo el territorio y la milpa Porque somos parte de la naturaleza ¡Ay, namá! Ixtacamaxtitlán Defiende la vida ante la minería Miren compañeros Es muy importante hacer conciencia en un asunto A nosotros se nos dice que somos pobres Nos hacen sentirnos Que somos menos Que tenemos menos Y que entonces por eso necesitamos que venga el empleo Porque necesitamos dinero Yo no voy a negar que tenemos carencias Pero Una cosa es Tener una carencia Digamos material Y otra cosa es Realmente Digamos No tener pues para vivir una vida Tranquila En la Sierra Norte de Puebla El proyecto minero Ixtaca Pretende convertir el paisaje En un tajo del tamaño de 140 estadios de fútbol Ahí Las comunidades Se han organizado para impedirlo Jacinto Martínez López De la comunidad Tacotepec Aquí los mineros Nos están perjudicando Y de ahí nace la necesidad de organizarnos Porque Van a perjudicar el agua La tierra El aire Esperamos cancelar Todas sus Sus concesiones Porque Aquí no hay negociaciones La empresa canadiense Alma de Minerals Planea explotar la mina Por 13 años Y después Abandonarla Yo soy Alejandro Marrero Lobato De Iztacamacitlán Los mismos Trabajadores de la mina Han dicho Que aquí hay un mineral Endógeno Y que en realidad No les interesa el oro O que además del oro Y la plata Por lo que ellos están Es por el mineral Endógeno que hay acá En este lugar La empresa ha estado Haciendo barrenos Los barrenos Están Digamos Reportados Que están entre 100 Y 500 metros De profundidad Aunque oficialmente La empresa No tendría que estar Barrenando A más de 190 metros De profundidad Mi nombre es Irma Irma González Rodríguez Soy Originaria De la comunidad De Tateno Iztacamacitlán Pues ahorita Lo que estamos Enfrentándonos Es a Como ya Muchos problemas Sociales Y de alguna manera De engaño Hacia la población Y sobre todo Pues de De conflicto Ya entre nosotros mismos Aquí lo que hemos Cuidado mucho Es Que no haya violencia Porque finalmente El otro Es mi Es mi vecino Es mi paisano Es o sea Y no nos vamos A enfrentar La población Contra la población Por un Por un proyecto Que al final Nos va a destruir A todos Pues Para mí El papel De la mujer Ha sido como De sensibilización De alguna manera Porque He visto que En mi caso Quien me ha Movilizado Y quien me ha Dado Como la fuerza Así para decir Yo voy Ha sido una mujer Que ha sido Muña Lucy ¿No? Que es Que ella No No tiene que gritar No tiene que Ponerse como Como para que todos La visibilicen Para hacer las cosas El recuerdo De lo sucedido En Tlamanca Sautla Está fresco Ahí Una minera china Pretendió instalarse Hace cinco años Mi nombre es Mario Rivera García Yo soy de acá Del municipio De Sautla De la comunidad De Tlamanca Todo surge Cuando llegan Estos empresarios A la comunidad Y quieren pedir permiso ¿No? Pedir permiso Al pueblo La gente Cuando ya estaba Más informada Pues dijo Pues sabes que No te podemos Dar permiso Porque pues Va a provocar Va a contaminar El agua Va a contaminar O sea Todo La tierrita Lo va a envenenar Este va a desaparecer Nuestro monte Va a desaparecer Toda la vegetación Entonces De plano Pues no No iba a quedar nada ¿No? Al final de cuentas Se hizo una mega marcha El día 21 de noviembre Del 2012 Allí fue una marcha Ya definitiva En el que de plano Se les decía A los empresarios Saben que Aquí no los queremos Aquí venimos a clausurar La mina Y les damos 24 horas Para que desalojen El área Y si no lo desalojan Pues se tomarán Otras medidas ¿No? O sea yo creo que Tlamanca Sautla Es una Es un gran Una gran lección Una gran experiencia De que si se pueden Hacer las cosas Comunidades en resistencia Vamos defendiendo Nuestra casa común Porque somos parte De la naturaleza ¡Ay na ma! Trabajo financiado Con recursos De la Rosa Luxemburg Stiftum Más información En Lacoperacha Punto Org Punto MX En las actividades mineras Hay un alto consumo De agua Lo que provoca Su agotamiento En la superficie O en las aguas Subterráneas Además Hay un despojo Sistemático De tierras Y la destrucción De economías Regionales Lo que motiva La desintegración Comunitaria Ya que Comunidades enteras Son desplazadas De sus lugares De origen Ante esto Ambientalistas Científicos Y más de 87 Comunidades Del estado De Veracruz Se han declarado Abiertamente En contra De la actividad Extractiva Y exigen Que se declare A Veracruz Como un estado Libre de minería Tóxica Hola ¿Qué tal? Un saludo A todos Los radioescuchas Mi nombre Es Emilio Rodríguez Soy Integrante De La Vida Que es Asamblea Veracruzana De iniciativa Y defensa Ambiental Muchísimas gracias A Radio Guaya Por este espacio Existen Metales pesados Asociados A los preciosos Que se desprenden Al ambiente Y en un proceso De bioacumulación Generan daños Irreversibles Al entorno Pero también Se producen Tóxicos Esto es Reacciones Químicas Que se dan Con las sustancias Que se liberan Al contacto Con el oxígeno Y con el agua Por ejemplo Los drenajes ácidos Que se producen Sobre todo En las tepetateras Que es el sitio En donde Arrojan Las rocas Que no son De beneficio minero Entonces Este tipo De minería Es tóxico Y genera Daños Cuantiosos Al ambiente Y en términos Sociales Destaca mucho Los conflictos Sociales Que se generan Por la avaricia De unos Pesos De unos Centavos A cambio De Pues la promesa De un desarrollo Que nunca llega A los pueblos Existen Existen dos Agrupaciones En la región Costera Central De Veracruz Una es Pueblos De Veracruz Unidos Por la Dignidad Y la vida Y la otra Es Unión Veracruzana De pueblos Libres De minerías Tóxicas Estas dos Agrupaciones Ya tienen Cinco años De haberse formado En la región Y son espacios En los cuales Confluyen Comunidades Y pueblos De la zona Para organizarse De manera Constante En contra De este tipo De amenazas En la zona Entonces Nosotros Como asamblea Hemos estado Acompañando La organización De la gente Y promoviendo Algunas actividades En la zona Para llevar Información Y también Para denunciar A las autoridades Pues el avance De la minería Los amigos Y amigas De la región De Guayacocotla Y a la zona Donde llegue Esta transmisión Les comentamos De manera firme Y convencida Que es posible Contener Este tipo De proyectos Proyectos de muerte Como le llamamos Que es posible Defender Los derechos De las personas Defender El ambiente Frente a cualquier Interés No es fácil Sin duda Pero se requiere Sobre todo Persistencia E información En los últimos Años Ha sido Avasallante El número De conflictos Que ha brotado Y nos queda Claro Que es posible Que David Derrote A Goliath Existen Un sinnúmero De experiencias En todo el país A las cuales Hay que voltear A ver Para saber Cuáles han sido Los caminos Los caminos Ya andados Por pueblos Y por organizaciones Para que nos ayuden A utilizar De manera más efectiva Pues todos los talentos Que hay En nuestros pueblos Toda la sabiduría Que alberga Nuestras culturas Y que estoy seguro Es el brebaje Más fuerte Para lograr Contener Esta vorágine Extractiva Entonces Ánimo Compañeros Y compañeras Es posible Contener Estos proyectos Es posible Detenerlos Y cuentan Con el apoyo De la vida Un fuerte abrazo De la serie Cine de nuestros pueblos Hay que ver Tuyucu Tuyucu Es el agüegüete En lengua mixteca El sabino Árbol asociado A lo antiguo Y al agua Nicolás Rojas Sánchez Cineasta mixteco Nos platica De su cortometraje Titulado así Tuyucu Imágenes de su pueblo San Juan Mixtepec Oaxaca Y las voces De su gente Bienvenidas Bienvenidos A otro programa De cine De nuestros pueblos Yo soy Guillermo Monteforte Y estoy platicando Con un realizador mixteco Talentosísimo Nicolás Rojas Sánchez Es de San Juan Mixtepec Comunidad mixteca Del estado de Oaxaca Y ha realizado Varios cortos Y ahorita Del que vamos a hablar Es un corto Que se hizo en 2019 Que se llama Tuyucu Tuyucu Es la palabra mixteca Para decir Agüegüete Y como sabemos Al agüegüete Es un árbol Que se relaciona Mucho con el agua Y de hecho El corto Tiene mucho que ver Con el tema del agua ¿Cómo estás Nicolás? ¿Qué tal? Muy bien Gracias Guillermo Muchas gracias Por esta plática ¿Cómo hablarías De esta obra tuya? ¿Cómo la escribirías? Yo creo que Es una película Que le habla a mi pueblo O que le hablamos Como comunidad Porque retoma Una vieja leyenda Que yo escuché Desde niño En los labios De mi abuela Y de mi mamá Fue como un punto De quiebre Donde retomo Decido retomar Esta leyenda Que siempre había Escuchado desde niño ¿No? No lo hice antes No lo hice después Sino un momento Que me marcó Que es el momento En el que muere Mi madre Y en este proceso De sanación Como una manera De hacer terapia Entonces es una historia Dada de mis abuelas De mi madre De mi pueblo Sobre nuestros orígenes Y como bien lo decías tú También sobre la relación Agua Sabino Agüehuete Una cosa que se me hace Maravillosa realmente De cómo manejaste el tema Es que el cuento Se cuenta con varias voces Y varias voces Que es como la voz De la comunidad Entonces estás tocando Temas que tienen que ver Con algo muy tuyo Personal Pero que lo abres De una manera Que toda la comunidad También está ahí presente Y así estamos también Vinculándonos Aunque no seamos De San Juan Mistepec Tomar la leyenda Fue solo un pretexto Que al final Quería hablar también De que tenemos Que cuidar el agua Tomando de pretexto Una leyenda Que tiene muchas variantes Y muchas personas Me las contaron De maneras muy distintas Y está aislado En un eje Para que quienes Las vean En realidad Les provoque Pues esta cuestión De bueno Quiero saber más Le voy a preguntar A mi abuela Le voy a preguntar A mi mamá Le voy a preguntar ¿Sabes? Y de esa manera Intenta como Que cada quien Se cuenten sus historias Estas historias ¿No? Platica Del sonido De la película De Tuyucu Cuando yo empecé A montar Había conocido A una chica Que se hace llamar CNDS Que es Artista sonora Hace Música A través de Live Coding Empecé a jugar Con Los sonidos Que ya Teníamos Pero como Una manera De montaje ¿No? Más que Con la idea De finalizarlo Así Sin embargo Una vez Ya montado Nos dimos cuenta Que no Era necesario Generar otra Eso hizo Eso hizo Que llegáramos A este Diseño Donde ya Estando En la sala Ya de De mezcla Se nos fueron Ocurriendo Cosas Como por ejemplo Lo de la caída Del árbol De pared Dice Aquí El árbol Que se caiga Y quiero escucharlo Hasta allá Y que los pájaros Vuelen ¿Cómo visualizas tú Ese tipo de cine Que estamos llamando Como el cine comunitario El cine de los pueblos ¿Cómo lo sientes tú Y cómo lo trabajas tú? ¿Cómo? ¿A qué sabe para ti? El hecho de volver A generar el cine Desde mi comunidad Fue una cosa De afirmación O reafirmación De lo que somos ¿No? Y de lo que queremos contar A fin de cuentas Uno como director Conduce El camión ¿No? Pero pues Al final Llevas a todo el pueblo Entonces si te volteas Pues Te volteas Con ellos Pues por decirlo De alguna manera Es una cosa Muy consciente De cómo se vive Y cómo tomamos El cine Como Una herramienta De representación Que por muchos años Quizás se nos fue Negado ¿No? ¿Dónde podremos ver Tuyuko? Pues próximamente Lo podremos ver A través de Una plataforma Creo que se llama Cineola Y esperamos Estar de nuevo En Filmin Latino A través de otros Festivales Pero es una plataforma Que hemos estado En constante Pues difusión Nicolás Rojas Sánchez Muchísimas gracias Y esperemos Sus próximas obras Durante este programa Escuchamos de fondo Un disco Que contiene Diversas voces De la Amazonía Ritos de Pasachem Música ritual indígena Y cantos De las culturas Mejinacú Fíjate con nosotros En el correo electrónico Cantodesensontles Arroba Mail.meifirs.org Muchas gracias Canto de censontles Canto de censontles Canto de censontles Canto de censontles Las 400 voces De la diversidad El espacio Para compartir Las voces De los pueblos En colaboración Con las emisoras Publicas Comunitarias e indigenistas.